Peluchería Todo en un mismo lugar Emsa, la del borreguito Presentan No es posible, nos trajiste con el viejo del costal ¿Cómo que el viejo del costal, Miguelita? Sí, nos va a llevar y nos va a poner un costal así No, 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 lo que pasa es que les tengo una sorpresa Híjole, ¿una sorpresa? ¿No se imaginan en dónde estamos? No, Beli, pues es que hay puras cajas Bueno, miren, camínenle ¿Se acuerdan la vez pasada que estaban jugando en su cuarto con los peluches? Sí, sí, me acuerdo Y que Pepo preguntó Oye, Beli, ¿y cómo se hacen los peluches? Ah, sí, cierto, Beli, por cierto, ¿cómo se hacen los peluches? Me quedé con esa ayuda Bueno, pues esta es una fábrica de peluches Y les van a enseñar a todos ustedes cómo se hacen los peluches Híjole, ¿en serio? ¿En serio? Ay, qué padre, yo ya quiero aprender Miren, vengan, voy a llevarlos con una persona que les va a enseñar a hacer peluches Y hoy vamos a aprender algo nuevo Ay, estoy bien emocionado, Beli Miren, él es mi amigo Paco, vengan Hola Paco, buenas tardes Hola, ¿cómo están? Pues ya traje a todos mis amigos porque quieren aprender a hacer peluches Pues bienvenidos Aquí tenemos una fábrica de muñecos de peluche y hacemos varias funciones Cosemos, rellenamos, abrimos el material y empacamos Ay, yo quiero empacar, Beli, yo quiero empacar Ok, Beto empaca Este, nosotros cosemos Ok, Miguelito y Pepo Este, nosotros rellenamos Muy bien, entonces a Perrón le toca Empaque No, empaque es Beto Ah, la abridora, la abridora Esa, la abridora Muy bien, bueno, ¿vamos entonces? Sí, vamos, 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 vamos Ok, adelante, vamos Ay, estoy tan emocionada Ya quiero, ya quiero, ya quiero hacer unos peluches Véngase por acá Amiguitos, pues ya vieron, traje a todos mis amigos a una fábrica de peluches Y ya todos tienen un puesto, así que ahora todos a trabajar Ay, qué padre ¿Ya están listos? Sí, mira, vamos a empezar con este oso de peluche Ok Que no está relleno Y ahorita nos van a ayudar nuestros amiguitos para que lo rellenen Muy bien, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos primero por la máquina, la abridora Vamos a ver Aquí le tocó este puesto a Perrón Hay que agregar un poquito de material y lo empiezo a hacer ahí Muy bien Muy bien, Perrón Empiezo en el material Este material está como aplastadito Exactamente El material se llama deltron siliconizado ¿Dentro? Deltron siliconizado Muy bien, échale Perrón Y luego cuando lo ponen en la máquina, ¿qué sucede? De aquí pasa a otra máquina que lo recibe y ahí empezamos a rellenar los muñecos Ok, bueno pues vamos a ver cómo se rellenan los muñecos Gracias Perrón Y de este lado ya está Miguelito y Pepolitos para rellenar Híjole, sí, ya estamos listos, dale Muy bien Mira, todos los peluches tienen un agujero Ajá En alguna parte Aquí está Ajá Ok, todos tienen un agujero Sí Este agujero lo metemos aquí en esta máquina Ajá Primero le buscamos las patitas Después pisar ahí Ay Ay Ahora sí, muy fuerte Híjole, qué fácil Uy, también tiene aquí Qué padre, ya quedó relleno Relleno, falta la costura Hay que taparle este agujero que está aquí Ah, ok, ¿y esto es lo que? ¿Por qué no se sale el relleno por aquí? A ver ¡Pepo! Perdón, es que yo voy a poner el mío Ándale Pepo, tú pon el tuyo Vamos a hacer otro A ver Ayúdame porque no veo dónde está ahí Ah, pero por este, por este, mejor En el otro Sí, porque este es más grande y lo hace más rápido Ok, entonces lo metemos aquí Sí, exactamente Y luego le piso, ¿verdad? ¿Le vas a pisar con tu piel? Ahí va Vamos a encontrarle primero una pata Ahí está Encuentra la pata Ahora sí, písale ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perdón! ¡Híjole, qué cuidado, Pepo! ¡Ay, perdón, disculpen! ¡Ay, cuidado! Ahí va, 1, 2, 3 ¡Ay, sí! ¡Listo! ¿Qué, luego? Ahora hay que pasarlos por acá Ok Por ahí lo avientas ¡Muy bien, Miguelito! Bueno, ahora vamos al área de costura con Miguelita y con Ké ¡Sí! Pepo y Beto, vamos a enseñarles a nuestros amiguitos los peluches de Bel y Beto ¡Sí, mira, Bel y Beto, pueden jugar con tus amiguitos! Puedes jugar con ellos a lo que tú quieras Juega a Bel y Beto en tu casa con los peluches originales de Bel y Beto ¡Y ganó la piratería! Entonces, aquí está fácil hacer eso Muy bien, entonces, ¿aquí qué área es? Aquí es el área de costura Ok Muy bien, ¿y aquí qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, primero tenemos que ir por el muñeco de peluche A ver, ándale, chicas, a recoger los peluches De este lado ¡Ah, claro! ¡Ay, vamos! ¡Ay, espérame! ¡Págane uno, Kelly, por favor! ¡Ay, bueno, ya lo daré yo! A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, bueno, vamos a explicarles Vamos a coser con esta aguja Ajá El agujerito que le quedó en el muñeco de peluche Y para eso vamos a invitar a nuestro amigo Israel para que nos ayude ¡Hola, Israel! ¡Hola! ¿Qué tal, cómo están? Aquí está el agujerito Sí, este... Es muy importante empezar un poquito abajo de la costura Esto para que pueda tener este... Buen agarre el peluche Entonces, lo que hacemos es tomar nuestra aguja Ajá Y empezar un poquito hacia atrás ¿Ok? Con esto nosotros mejoramos el cocido Para que en un futuro no se descoce tan fácil Entonces, sencillo como irlo pasando la aguja de un lado a otro E irlo apretando al mismo tiempo ¿Verdad? Ok Bueno, ahora Miguelita y Kelly, a ver, háganlo ustedes A ver, ahí voy Muy bien, ustedes son las cocedoras ¡Oh, claro! Nos va a quedar bien bonito, ¿verdad? ¿Qué sí, Miguelita? ¡Ay, sí! Nos va a quedar hermoso ¡Ni se va a notar! ¡La, la, la! ¡Ay, esta es mi zona! ¡A mí me tocó empacar lo más padre! ¡Ay, ay, ay! Déjenme empiezo A ver, de este lado vamos a empacar A ver Este... Este va para acá Sí, este lo empaco aquí Y otro allá ¡Ay, no! A ver... ¡Ay, mira! Un gris Mejor déjame echar este aquí También uno gris hace falta A ver, empaco uno Y dejo uno A ver, a ver, a ver Del otro lado ¡Ay! Aquí está un osito café ¡Ay! Para regalárselo a Kelly ¡Ay! Este va para mí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Déjamelo acomodo bien Para que no se note Así A ver, de este lado ¿Qué hay? ¡Ay, mira! Aquí hay unos de colores A ver, ¿cuál le gustará? El verde Pues está bonito O el rosa ¡Ay! ¡Pues los dos! ¿Cuál es el problema? ¡Ay, ay, ay! Vamos a empacar A ver, de este lado ¿Qué hay? A ver Y aquí no verá Mi cabecita de melón En su departamento ¿De qué era? De empaque ¡De empaque! Ay, míralo Está muy entretenido Cabecita de melón ¿Cómo vas? Este, muy bien, Melín ¿Cómo van tus empaques? ¿Ya terminaste? Este, ya nomás me falta poquito ¿Sí está haciendo lo que le pidieron? Pues no sé qué está haciendo Pero, mira Es que en estas cajas Ajá Con esta bolsa de protección Aquí van todos los pedidos ¡Ah! Aquí tenemos que seleccionar Y los vamos poniendo aquí Ok Bien acomodaditos Sí, ahorita Ahorita yo los acomodo No se preocupen A ver, déjame empaco Este va aquí Beto, ¿qué estás haciendo? Ándale Nada Mira, van aquí Sí Pero necesitas hacerlo más rápido ¿Verdad que sí? Sí, claro ¡Más rápido! Ok Este va para allá Y este va para acá Este, este para allá Y ahí les va otro oso Así es ¿Cómo se lo pidieron? Pues no sé qué le pidieron Pero, ¿no te dijeron cuántos tenías que echarle en la caja? No, no me dijeron Ah, ok Bueno Oye, cabecita de melón ¿Y este que traes aquí qué? ¿Qué? ¿Esto? Ah, no es nada ¿Cómo que no es nada? ¿Es un peluche? ¿Por qué tienes un peluche ahí? No, es hoy... Ay, ahí va Beto ¿Qué? ¿Traes más peluches? No, Beli Te lo juro que no traigo más peluches No me hagas pasar vergüenzas Traes más No me digas que no No traigo nada Yo no estoy escapando ¿Qué es esto? Esa es una ballena ¡Qué vergüenza! No, no, no Mira, un delfín Ay, ay, ay Ya no traigo nada Tócale Ay, ya estás panzoncito Nada más Eh, Beli Por eso ¡Qué vergüenza, Beto! Te dan un puesto Y te aprovechas Beli, a mí me dijeron Te toca el puesto de empacar Pues dije Pues empaco pa'cá ¿Para dónde? Pa'cá conmigo, mira No, era acá En la caja, Beto No tengas el chistoso Ay, Beli No pasa nada ¡Qué vergüenza! Creo que, Beto Reprobó en su puesto de empaque Pues nos fue muy bien ahorita Con relleno Con la abridora Con la costura Y aquí le estamos echando gana En el empaque ¿Qué le vamos a poner a Beto? Una tacha ¡Gorda! Muy mal, Beto Ay, Beli Bueno, pero yo puedo hacer El puesto de empacadora Claro que sí Ok, entonces ¿Cuáles son los peluches Que hay que poner ahí? Mira, por ejemplo Esta bolsa trae 12 piezas ¿Y las ponemos así completas? Vamos a poner así 12 piezas Muy bien Tiene que ir por seguridad En las bolsas Para que el producto Se proteja Se conserve Entonces metemos Bolsa con bolsa Dentro de otra bolsa Ok ¿Ves cabecita de melón? Ya entendí, Beli Bueno, pero ¿te gustó el paseo? Sí, Beli Está muy padre Bueno, discúlpate Una disculpa Pero ¿me puedo llevar unos? Yo creo que sí Pero al último Todavía falta cerrar esta caja No, entonces es que termine Hasta que termine Si no, no se lleva nada Mira, todavía tiene espacio Para meterle más muñecos de peluche Ándele, ándele Póngase a trabajar Como debe de ser ¿Quería venir? Ahora trabaja Sí, está bien Ya voy a empacar Ándale Las bolsitas esas Beli ¿Ya? Ahí está Mira Aquí está otra Aquí va otra Y falta una bolsa de delfines Ok Ah, ok Está bien ¿Lista? Sí, esa Perfecto Listo Ya Muy bien Y aquí Lo que sigue es cerrar la caja Ah, sí Déjame te consigo una cinta Para que tú la cierres, ¿sí? Ok, está bien Permítame Yo aquí vigilo Yo aquí le echo el ojo No se preocupe Oye, Beli Qué vergüenza Te iba a decir algo Te iba a decir algo, Beli ¿Qué? Te hablan allá de aquel lado ¿Dónde? Allá me preguntaron ¿Quién me habla? Allí, ahí, ahí No hay nadie, Beto Tú voltea Mira, ahí te habla ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ay, te quiero agarrar uno Antes de que se dé cuenta, Beli Ay, este paquete Ya te vi ¿Qué? Deja eso ahí ¿Qué? Deja eso ahí No traigo nada Beto, qué feo, qué feo De veras te están viendo Todos los niños que te andas llevando las cosas Deja ahí Ay, ya Listo, ya llegué con la cinta Lo primero que tenemos que hacer Es cerrar esta bolsa ¿Me quieres ayudar? Sí Venga Así de fácil Así de fácil Así de fácil Así de fácil Cabecita Muy bien, oigan ¿Y qué creen? Tenemos regalos para todos ustedes ¿En serio? Sí Todos los niños que ya vieron este video Váyanse al Facebook de Beli y Beto Y ahí van a encontrar una dinámica En donde se van a poder ganar nuestros peluches Lo primero que tienen que hacer es Darle like a la página Y ahí sigan las instrucciones Síganos en todas nuestras redes sociales Y visiten nuestra página Beli y Beto punto TV Y ahí encontrarás toda la gira La tienda en línea Y todo lo que quieras saber de nosotros Ya lo saben Somos Beli Y Beto Gracias Paco Gracias ustedes Peluchería Todo en un mismo lugar Emsa La del borreguito Presentaron